Noventa y tres punto cinco, EXA FM. Bienvenida, licenciada Brenda Pérez González. Has estado con nosotros en varias ocasiones con otra camiseta. Normalmente con la de la UCI, pero tú perteneces a varias asociaciones, has apoyado a varios grupos, a varios grupos incluso vulnerables. Lo que en la anterior visita, lo recordábamos aquí con Héctor, yo te comenté y te dije, serías buena candidata a diputada, perfectamente me acuerdo. Y así como que entre azul y buenas noches me decías, Brenda. Gracias. Sí, contador, sí, sí me dijo. Sí, me gusta mucho el trabajo social, me gusta mucho la participación desde la ciudadanía. Creo que eso ha quedado manifiesto en todos estos años, que no ha habido una causa justa donde no me he sumado, que no es de ayer ni de antier, ahora que soy candidata, no. Son años de mi vida, desde que era adolescente me gustaba ir a Villa Infantil, porque yo vivía a unas calles de ahí. Me gustaba ir a ayudar con los niños. Todavía no era un servicio social como tal, pero me gustaba ir. Ya pintabas servicios sociales. Siempre me ha gustado. A mí me ponían a cortar las uñitas a los más pequeños, cosas así, ayudarles con las tareas. Y creo que es un tema muy importante como sociedad que hagamos un hábito en nuestros niños y en nuestros jóvenes de involucrarse en esta responsabilidad social. Porque ya después estás buscando en dónde te sumas, en dónde apoyas, y creo que eso es lo que necesita nuestro país. ¿Quién es Brenda Pérez? Brenda Pérez es una irapuatense de corazón, orgullosamente guanajuatense, que siempre he querido poner muy en alto en nombre de mi ciudad y que la vía hasta este momento ha sido la universidad, llevarla a poner los ojos de México y, ¿por qué no?, de otros países en Irapuato a través del trabajo universitario y lo estamos logrando. Hoy en día tenemos una certificación internacional de medicina, tenemos un convenio con el Centro Médico de Houston y tenemos un reconocimiento de parte de la ciudad de Houston. Hay un día en especial donde se celebra el Día de la Universidad de Quetzalcóatl con muy buenas relaciones en el consulado mexicano en la ciudad de Houston, donde tenemos muchos compatriotas migrantes y que también hemos estado pensando en proyectos para apoyarlos a esos guanajuatenses que están allá, dándolo todo por sus familias y buscar un trabajo de colaboración desde el estado de Guanajuato con la familia que se quedó y con el migrante que está allá a través de ese consulado que está muy interesado. Y eres abogada, ¿verdad? Sí. ¿Casualmente en dónde estudiaste, perdón? En la Universidad Quetzalcóatl de Irapuat. Así es. Qué bonito, ¿no? Estudiar en una universidad y luego ser el rector o la rectora de esa universidad. A mí me hubiera encantado ser rector de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? O sea, debe ser un orgullo doble, ¿no? Claro, tiene un sabor diferente porque le tienes un cariño especial a la camiseta. Ahí te formaste y obviamente, bueno, yo desde estudiante yo siempre quería que mi escuela figurara. Estaba convencida que el que es perico donde quiere es verde que a la institución la hacemos los estudiantes y los egresados y que, bueno, pues tenemos que contribuir a la grandeza, ¿no? Tú te has desarrollado en varias facetas de la sociedad, como lo dije hace rato, pero efectivamente tu plataforma siempre ha sido a través de una universidad y como su nombre lo dice, pues es para todos, ¿verdad? Yo recuerdo en entrevistas que te hemos hecho anteriormente ¿no perteneces a ningún partido político como militante, como miembro? ¿En este momento ya te hiciste del PAN o no? No, esta es una candidatura ciudadana Ok. De esta Alianza Nacional de Fuerza y Corazón por México represento al PAN, PRI y PRD y es una gran oportunidad O sea, en ese caso eres muy parecido, por ejemplo, a Xochitl Xochitl no es del PAN, ni del PRI, ni del PRD Así es ¿Tú vas por tu sueldo, por un sueldo, Brenda? No, por supuesto que no, ese tema lo tengo resuelto Yo les he dicho en otras ocasiones, en mi escritorio sin mover un dedo lo gano Eso no es, no es el tema Sí es un compromiso moral con mi país Yo lo que he aportado a mi ciudad, a las diferentes organizaciones civiles Lo he hecho de mi bolsa, todos estos años Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo A diferencia de algunos políticos que si dan un donativo, pues es del pecunio público, ¿verdad? Claro Entonces yo sí, sí lo doy de mi bolsa No, no, además, no está muy claro Es decir, los últimos 30, 40, 50 años Pues yo he andado de alguna manera relacionado ahí con la política Y a veces decíamos, oye, ¿a quién le ofrecemos la candidatura? Pues al empresario fulano Íbamos con el empresario y decían, no hombre, ¿yo para qué? Yo aquí gano mucho dinero, a mí no me interesa eso Y vamos con el otro empresario Y decía lo mismo Dice, pues yo aquí no, sin preocupaciones, gano mi dinero, ¿no? Claro Lo acabas de decir tú Y sin ese desgaste, ¿no? Porque yo, en el caso de ganar, pues tendré que dividirme mi tiempo Entre mi actividad particular y este compromiso O sea, de alguna manera a ti te invitaron, aceptaste Y te aseguro que ni preguntaste cuánto gana un diputado federal No, no pregunté Ya después supe que los locales ganan el doble que los federales Ganan más los locales Y pues es menos el desgaste, ¿no? Aquí están en corto en el estado Sin embargo, creo que las grandes decisiones que nos afectan a todos Pues están en el Congreso Federal Vas, evidentemente, contra candidatos de otros partidos Tú representas a tres partidos Que es el PAN, el PRD Por el lado de Morena va el ingeniero José Aguirre Y por el lado de Movimiento Ciudadano va Gabriel Villegas Que, por cierto, lo tuvimos aquí hace ocho días Ah, no, es Richo, perdón Gabriel Villegas va por el nueve Sí, Richo Castro Richo Castro Ellos son Bueno, no ellos Los partidos que representan Pues son visiones diferentes En el caso de De una visión de México El PAN, el PRD lo ven de una manera Morena lo ven de otra manera Y Movimiento Ciudadano de otra manera En el caso de los dos Pues son personas conocidas En Irapuato Pepe Aguirre ya fue candidato a la presidencia Y Ricardo Ah, pues también Ricardo también fue candidato a la presidencia Tienen pensado hacer debates Todavía no se sabe si va a haber, no va a haber El Instituto del Estado Digo, el INE los va a proponer O la Coparmex O la, etcétera, etcétera ¿No lo han pensado? No, bueno Yo en este momento No tengo información de nada De ese tema Este, no No se ha hablado nada Me preocupa mucho Escuchar que la licenciada Pérez Ha dicho en un par de ocasiones Que va a aprender Cuando es importante Tener un desarrollo político Tener experiencia legislativa Y llegar a dar golpe El día uno El reto es grande Hay demasiado en juego Y créanle Que le deseamos lo mejor A la futura diputada Bueno, yo tengo que decir Que nadie nace siendo diputado No, no Pero a lo que me refiero Aprendiendo Aprendiendo todos los días Aprendiendo de cambiar La manera de pensar Estas colonias Como les digo Ah, ya todo está perdido No, no está perdido Vale la pena trabajar por ellos Es necesario Tenemos una deuda Con esas personas En los tianguis Yo he encontrado gente Tan valiosa En el tianguis de la lagunilla Le dieron sentido para mí Al día de la familia Que siempre me pareció Un eslogan vacío Y yo vi familias Trabajando juntos Que ponen el puesto Que llegan a las 5 de la mañana Que traen a los niños De 12, 13 años Ayudando Esos niños Van a ser empresarios Esos niños Están aprendiendo a trabajar A ser hombres de bien Los están formando Eso es lo que me llevo De verdad Era una escena Ver a la familia Que terminaron de poner el puesto Y luego se sentaron Voltearon unas cubetas A compartir un taco juntos Que muchas veces Es lo que no hacemos nosotros Con nuestros propios hijos No los traemos Hombro a hombro Trabajando Y ellos sí Oye Brenda Al inicio del programa Dijimos que tú Has apoyado muchas causas Eh Yo no soy médico Ni arquitecto Ni ingeniero Pero tengo a los que saben En cada materia Y así debe ser Es decir Aquella época De los Grandes hombres Solos Como un Henry Ford Pues ya desapareció Eso ya no existe ¿No? No por supuesto Yo estoy convencida Que tengo que estar rodeada De gente muy talentosa Que sean mucho mejores Que yo Para que me arropen Para aprender de ellos Entonces creo que Por ahí debe ir Tu Una de tus Más grandes Preocupaciones El abonar Como diputada federal Si es que logras El triunfo En arrimar Más recursos Para ir disminuyendo La inseguridad Pero se nos acabó El tiempo Algo que quieras agregar Bueno nada más Del tema de seguridad Si es un tema Espinoso Es un tema Que le duele A toda la sociedad Pero es en todo el país O sea Tenemos robos En la carretera Querétaro El Michoacán Está imposible ir Zacatecas O sea Es todo el país Realmente es todo el país Si hay mucho que hacer Si necesitamos capacitación Si necesitamos Voluntad política Para Que se designen Los recursos Que estén haciendo falta Todos Todo lo que haga falta Para apostarle muchísimo A la seguridad Estuve en días pasados En el Congreso Internacional De Seguridad Y nos daban unas cifras Alarmantes De cómo estamos Cómo han tenido experiencias En el tema Países como Colombia Y El Salvador Y tenemos que hacer algo Drástico Ya en México